...de la situación de la pandemia de coronavirus en el mundo, en Chile. Pero antes de hacerlo, quisiera referirme a dos aspectos, dos puntos conceptuales que estimamos es necesario poner en conocimiento a la ciudadanía y aclarar también porque se han manifestado dudas respecto a esto. Lo primero es que a partir del día lunes se va a hacer entrega fundamentalmente a través de plataforma digital y también presencialmente para los que tengan dificultades para acceder a mecanismos digitales, la mayoría de la ciudadanía lo va a poder hacer, vamos a iniciar la entrega del carnet COVID. El carnet COVID es un instrumento que identifica a las personas que con altísima probabilidad, eso es lo que nos permite decir el conocimiento actual, con altísima probabilidad ya tuvieron la infección por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse y también no son capaces de transmitir esta enfermedad a otros. Esto es un criterio nuevo, acordado por nuestros expertos, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que insisto, tiene una perspectiva de salud pública. Puede haber casos muy escasos en los cuales efectivamente la persona pueda infectarse de nuevo, pero a la luz de la evidencia que hoy día tenemos, lo que podemos decir es que la inmunidad que produce la infección por coronavirus es una inmunidad que dura mucho tiempo, por lo menos en el mínimo lo que podemos proyectar es un año. A la luz de otros coronavirus, pareciera que esta inmunidad es permanente, que la persona que se infecta por coronavirus sufre esta enfermedad de COVID-19, queda inmune para siempre, pero solo el tiempo, dado que nos llevamos cuatro meses de la irrupción de este virus en el planeta, solo el tiempo nos va a poder permitir decir con propiedad o afirmar con propiedad que es efectivamente así y que la inmunidad se prolonga por años después de la infección inicial, considerando que estos virus son extraordinariamente estables y tienden a no mutar, como sí ocurre con el virus de la influenza que nos obliga a vacunarnos de la influenza todos los años, precisamente por este cambio que hace que nuestro sistema inmunológico no lo reconozca bien. Como es sabido, nosotros usamos fundamentalmente dos instrumentos para la certificación del diagnóstico de que una persona está cursando o ha tenido una infección por este coronavirus SARS-CoV-2, que es el nombre técnico que tiene este agente infectante. El primer criterio es que la persona desarrolle síntomas y solo en el contexto de que ha desarrollado síntomas se le hace un examen de PCR, de polimerasa en cadena, para detectar la presencia del virus, propiamente tal, en sus secreciones. Síntomas respiratorios, más la presencia del virus, a través de este examen afirmamos que esta persona está cursando, empezando una infección por este coronavirus. Y la segunda criterio, el primero PCR, el segundo, la determinación de anticuerpos, vale decir, de una muestra de sangre donde se identifican defensas, anticuerpos, específicamente una partícula que se llama inmunoglobulina G de gato, IgG, que es la que se empieza a elevar al séptimo día de enfermedad y que produce una inmunidad prolongada. La otra inmunoglobulina M produce una elevación rápida y cae en respuesta a la infección. La inmunoglobulina G es la que tiene memoria y que nos permite defendernos de futuras infecciones. ¿A quiénes se les va a entregar a partir de este lunes, no hoy, a partir del lunes, el carnet COVID? Insisto, a aquellas personas que con altísima probabilidad han cursado la infección, se han recuperado y no son capaces de transmitir la infección. Y estas personas son los siguientes. De acuerdo al comité de expertos, y esto lo hemos publicado en la página web del Ministerio, un paciente que tiene síntomas respiratorios, confirmación por PCR, y que ha pasado 14 días, ya que el término de 14 días no tiene síntomas, esa persona puede recibir el carnet COVID. En segundo lugar, el paciente que se hospitaliza por esta enfermedad y es dado de alta, y en el momento de alta no tiene síntomas, ese paciente desde el día 14, desde que tuvo la infección, los primeros síntomas, se declara que probablemente no va a infectar a otros, y por lo tanto se le entrega el carnet COVID. Pacientes que estuvieron hospitalizados por esta enfermedad y que en el momento del alta del hospital todavía tienen síntomas, hay que esperar todavía una semana más desde el momento del alta, o sea, pueden ser hasta 21 días o más, desde el momento del alta para decir que la persona no es infectante. Y por último, pacientes que tienen compromiso de sus defensas, de su inmunidad, que están en tratamiento por un cáncer, que tienen un cáncer, que están recibiendo dosis de cortisona por una artritis o por cualquier otra condición, en alta dosis, más de 20 milígramos por día, a esas personas se les va a entregar, se les va a poder entregar el carnet COVID solo después de 28 días, un mes, desde el inicio de los síntomas. Un capítulo aparte, tienen los contactos estrechos, vale decir, una persona que vive en la misma casa, o ha estado muy cerca, más de dos horas, con una persona que se sabe que tuvo infección por coronavirus. A esa persona, insisto, que no desarrolló síntoma, y que tenemos la pregunta, ¿se habrá infectado o no se habrá infectado? Se le va a hacer un examen de IgG, de inmunobulina G, para ver si realmente, como testimonio, a pesar de no haber tenido síntomas de infección, la persona está inmune, y por lo tanto puede entregársele el carnet COVID. Y por último, los trabajadores de la salud que han estado cuidando pacientes con COVID en una unidad de tratamiento intensivo, en una hospitalización general. A esos trabajadores de la salud les vamos a hacer exámenes periódicos, normalmente cada 15 días, para definir si elevan este anticuerpo, y nos permite decir que a pesar de que ellos no hicieron síntomas, efectivamente tuvieron la enfermedad, y por lo tanto ya están recuperados, y se les puede entregar este carnet COVID. El requerimiento para recibirlo va a ser muy estricto, o sea, tiene que estar certificado el diagnóstico inicial, o tenemos que tener copia en la autoridad sanitaria de quienes hacen, puede haber muchas empresas, que hagan exámenes de IgG, de inmunoglobulina G, para saber la situación de sus trabajadores, por ejemplo, pero para entregar el carnet COVID, que depende de la autoridad sanitaria, por las consecuencias que tiene, esos exámenes tienen que ser certificados, tienen que ser mostrados responsablemente, porque si no se comete un delito, cuando hay falsedad en esta información, a la autoridad sanitaria para entregar estos carnet. El segundo punto general al que me quiero referir antes de la cuenta del día, es que el día de mañana vamos a publicar una definición, una circular, respecto al uso general de mascarillas. En la medida que hemos avanzado en el conocimiento de este brote, de esta pandemia, es evidente que ha aumentado la información respecto al uso de mascarillas y su rol en la prevención del contagio o del contagiarse pasivamente con otras personas que están eliminando el virus. En ese contexto, insisto, vamos a entregar un decreto, una circular, en la cual se va a definir las siguientes materias que adelanto. En primer lugar, como ya se sabe, todas las personas que utilicen el transporte público o el transporte privado, un taxi, por ejemplo, sujeto a pago, deberán utilizar mascarillas. Esto, por supuesto, alcanza también a las personas que operan estos vehículos, a las personas que trabajan con ellos, un auxiliar, por ejemplo, en un bus, y se hace extensivo al transporte en ascensores. Vale decir, al usar un ascensor, hay que necesariamente, aunque uno vaya solo en el ascensor, usar mascarilla. En segundo lugar, se dispone el uso obligatorio de mascarillas en los siguientes casos en los que se encuentren al menos 10 personas juntas, en el mismo lugar, normalmente bajo techo. Establecimientos educacionales, lugares cerrados que corresponden a galerías, tribunas, en recintos deportivos, gimnasios o estadios. Por supuesto, esto no es válido, el uso de mascarilla para los deportistas que estén practicando un ejercicio o deporte. Los espacios cerrados de aeropuertos o terrapuertos, espacios cerrados como teatros, cines, discotecas y casinos de juegos si se abrieran al futuro. Espacios cerrados de supermercados, centros comerciales, pequeños comercios, hoteles, farmacias y demás establecimientos libres para acceso a público. Por supuesto, todo establecimiento de salud, sea público o privado. Todos aquellos lugares en los que se fabriquen y procesen alimentos. Espacios cerrados o abiertos como pubs, restaurant, para el personal que atiende, ¿no es cierto?, cuando hay más de 10 personas, residencias de adulto mayor. Y por supuesto, esto se exceptúa en los momentos en que están comiendo. Esto, insisto, va a ser promulgado en el día de mañana y con eso esperamos tener una mayor claridad basada en la evidencia de la que se dispone en este momento en relación al uso obligatorio. Esto es uso obligatorio de mascarilla, no está sujeto a la decisión de las personas, es obligatorio y va a ser fiscalizado e insisto, mañana va a estar publicado en el diario oficial. Sin decir más, llego, dejo con ustedes a don Arturo Zúñiga. Muy buenos días, tal como lo hemos hecho los días anteriores, vamos a realizar la cuenta del día de ayer partiendo con la situación a nivel mundial, prosiguiendo con la situación en el país dando cuenta del número de casos nuevos, la situación de personas hospitalizadas y la situación en cuanto a capacidad de testeo del país. En cuanto a lo que está sucediendo con la pandemia COVID-19 en el mundo, hemos superado ya los 2 millones de contagiados. De estos, hay 137.124 personas que han fallecido y 517.444 personas que ya se han recuperado. En cuanto a la situación de América Latina, tenemos a Brasil con 1.760 personas fallecidas, Ecuador con 388 personas fallecidas, México con 449 personas fallecidas, Perú con 254 personas fallecidas y Colombia con 131 personas. En nuestro país, la situación hasta las 21 horas del día anterior es la siguiente. El día de ayer se han reportado 534 casos nuevos, lo que eleva la cifra acumulada a 8807 personas. Al día de ayer tenemos 3.299 personas que ya se han recuperado, esto es equivalente a un 37% de los contagiados. tenemos que lamentar el día de ayer se registraron 11 personas fallecidas, estas personas son 2 de la región de Valparaíso, 2 personas de la región del Ñuble y 7 personas de la región metropolitana. tal como ha ocurrido en los días anteriores, gran parte de estas personas son adultas mayores y es por eso que reitero el llamado a la ciudadanía a cuidar de nuestros padres, a cuidar de nuestros abuelos cumpliendo las medidas que hemos dictaminado como autoridad sanitaria. Son las personas mayores las que están en mayor riesgo ante esta pandemia, por lo tanto el cuidado de ellos debe ser fundamental y estar presente en cada uno de los ciudadanos de este país. En relación a la cantidad de personas que hoy día se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, al día de ayer hasta las 21 horas se registran 384 personas, de las cuales 313 se encuentran en ventilación mecánica y 90 de ellas en un estado crítico. En cuanto a la capacidad de nuestra red, hoy contamos con 569 ventiladores disponibles desde Arica a Magallanes para poder dar atención en caso de ser requerido. Reitero, esta cantidad de ventiladores mecánicos está disponible para cualquier persona, independiente de donde viva, independiente de donde esté hospitalizado, porque lo que hemos dictaminado es a través de un control centralizado poder disponer de traslados de pacientes, de traslados de ventiladores mecánicos y de traslados de equipos de salud en caso de ser necesario a cualquier lugar del país. En cuanto a la cantidad de testeos realizados el día de ayer y que obviamente son la razón principal para este aumento de personas contagiadas es que tuvimos 6.551 testeos realizados al día de ayer acumulando 98.424 desde que comenzó el testeo en nuestro país. Esto quiere decir que mantenemos una tasa de positividad cercana al 8%. Quiero destacar que desde el comienzo cuando contábamos con un laboratorio el del Instituto de Salud Pública ya han pasado algunas semanas y el día de hoy contamos con 54 laboratorios desde Arica a Magallanes teniendo una capacidad de testeo que supera los 11.000 exámenes diarios por lo cual la red se encuentra preparada en caso de que la cantidad de personas aumentara. Tal como lo mencioné ayer creo que es fundamental predicar con el ejemplo y quiero reiterar mi agradecimiento a los 360.000 trabajadores de la salud que hoy día están arriesgando su salud en beneficio de la ciudadanía y quiero que esto sea considerado por cada uno de los ciudadanos de nuestro país ellos no pueden ser víctimas de bullying cuando lo que están haciendo es salvando nuestras vidas dejo con ustedes a la subsecretaria Paula Daza para dar cuenta de las medidas del día de hoy muchas gracias muy buenos días que queremos dar el informe con respecto a las medidas que se van a implementar en el día de hoy hace un par de días atrás se comentó de los cambios que ocurren especialmente en relación a las cuarentenas que se implementan aquellas comunas que se mantienen y aquellas comunas que salen de la cuarentena como se dijo las comunas que ingresan a cuarentena a partir del día de hoy a las 22 horas son primero que nada San Bernardo el sector nororiente la comuna del bosque en la región metropolitana y el anillo urbano de la comuna de Arica aquellas comunas que ya estando en cuarentena se mantiene la cuarentena por 7 días más son la zona norte de la comuna de Ñuñoa Santiago la zona norte la comuna de Puente Alto la zona poniente la comuna de Temuco de Osorno y de Punta Arenas también es importante recordar aquellas comunas que estando en cuarentena terminan su cuarentena el día de hoy a las 22 horas la comuna de Las Condes la comuna de San Pedro de La Paz Nueva Imperial Padre Las Casas y la comuna de Hualpén es muy importante recordar que aquellas comunas que están en cuarentena y aquellas comunas que entran en cuarentena las personas tienen la posibilidad excepcionalmente de exigir de poder tener permisos a través de la comisaría virtual estos permisos son para esas necesidades básicas que tenemos las personas como son abastecimiento compra de medicamentos atención de urgencia y necesidades personales que son impostergables es fundamental el uso de estos permisos en forma muy cuidadosa restringida no abusar de estos permisos el espíritu de la cuarentena es que las personas se queden en sus casas para que para disminuir la propagación del coronavirus dentro de su comuna y fuera de su comuna y también quiero recordar que aquellas comunas que salen de cuarentena es decir ya a partir de hoy van a poder circular en la calle deben mantener todas aquellas medidas de restricción que hoy día están impuestas es decir tratar de evitar las aglomeraciones evitar las reuniones de grupo evitar el contacto con otras personas y sobre todo sobre todo tratar de mantener ese distanciamiento social el lavado de manos y sobre todo cuidar a los adultos mayores son ellos son ellos como hemos dicho como dijo el subsecretario son ellos los que arriesgan tener una enfermedad grave y poder fallecer en caso de tener un contacto con coronavirus por eso es fundamental aquellas comunas que están en cuarentena aquellas comunas que no están en cuarentena y aquellas comunas que se mantienen mantener estrictamente el aislamiento social y evitar el contacto para poder contener este coronavirus que nos ha afectado finalmente quisiera dar a conocer que en el día de ayer anoche tarde ayer se publicó el octavo informe epidemiológico este informe epidemiológico se ha ido completando enriqueciendo teniendo cada vez más información para la ciudadanía para los científicos para que todas aquellas personas que necesitan y tienen interés en saber acerca de cómo ha ido esta pandemia en nuestro país a partir de los últimos dos informes y con un esfuerzo importante se han notificado los casos se han inscrito los casos comunales de acuerdo a los primeros síntomas y eso es muy importante se ha hecho un cambio metodológico con respecto al informe en que en estos casos hoy día ya podemos tener información de cuánto comenzó el síntoma y eso nos permite de alguna manera tomar medidas de una manera mucho más rigurosa tener más información precisa del punto de vista epidemiológico para seguir tomando las medidas en forma oportuno para disminuir la propagación de este virus probablemente en este informe número 8 se van a ver un aumento de casos en la última semana en relación al informe número 7 y es debido a este cambio metodológico que hemos registrado en este informe quiero decir que este informe se ha ido cada vez haciendo más rico con más información y lo vamos a seguir haciendo porque es la manera que la persona las personas en su casa todas las personas de las universidades pueden tener adquirir información de lo que está ocurriendo en nuestro país y es por eso que todos los días damos a conocer la información de lo que está pasando en relación a la pandemia muchas gracias no sé si hay preguntas hola buenos días queríamos preguntar por las mascarillas mañana se publica este decreto lo informó el ministro Mañalich entonces queremos saber qué es lo que va a regir finalmente porque hay municipalidades que tienen ordenanzas va a regir el decreto qué pasa con las ordenanzas cómo se guía la ciudadanía frente a las mascarillas a partir de mañana lo segundo este carnet que se va a empezar a entregar a partir del lunes cómo se definió este criterio con quién porque la sociedad chilena de inmunología dice que no hay suficiente evidencia científica para hablar aún de inmunología y por último preguntarle si nos pueden aclarar el total de fallecidos son 11 fallecidos lo de las últimas 24 horas pero hay que considerar 94 más 11 o 95 más 11 fallecidos eso muchas gracias voy a dejar con ustedes al ministro de salud para que dé respuesta a la pregunta respecto a las preguntas importantes que se han formulado lo primero que señalo es que efectivamente dado que no ha habido claridad y ha habido iniciativas diversas en municipios respecto al uso de la mascarilla es que perdón que repita teniendo una evidencia creciente respecto a en qué contexto efectivamente el uso de mascarilla resulta protector para personas que pueden infectarse y también de alguna manera protector para otros en el sentido de personas que pueden estar con el virus pueden infectarlos incluso no teniendo síntomas es que hemos hecho vamos a hacer perdón este dictamen que tiene que entenderse como un mínimo y ojalá los municipios los alcaldes los consejos comunales lo tomen también como un máximo vale decir que sea esta la normativa independiente que pueden tomar decisiones independientes en esta materia determinados municipios pero que este sea el estándar para no generar en la ciudadanía una confusión tremenda en la cual si están en una comuna tienen que hacer una cosa si están en la otra porque ustedes entienden el virus no sabe de nuestra distribución política en comunas y pasa de una a otra muchas veces una comuna está separada por una simple calle y es por eso también que a veces tomamos determinaciones en relación a cuarentena que no siguen estrictamente el plano político geográfico de una comuna respecto a los fallecidos son noventa y cuatro más once el día de hoy y de estos once ocho personas no fueron sometidas a tratamiento intensivo a maniobras de recuperación rehabilitación perdón y respiradores y tres de ellos sí y a pesar de ello fallecieron en relación a lo que usted lo que se manifiesta evidentemente desde la perspectiva de salud pública nosotros tenemos que tomar decisiones que se basan en probabilidades en probabilidades que se acercan a una certeza si alguien dice yo para estar seguro quisiera que le hicieran a esta persona testeo inmunológico una vez al mes durante n años se entiende pero lo que nos interesa es decir tenemos delante nuestro a personas cuya probabilidad de infectar a otros es prácticamente cero y esto como ustedes saben ha sido comentado y discutido por el comité de expertos y publicado en la página web del ministerio en este sentido y también corresponde a las normativas a las iniciativas epidemiológicas de la organización mundial de la salud buen día ministro sus secretarios sobre el informe epidemiológico que estaban comentando efectivamente en el octavo informe que se conoció en últimas horas de ayer y hoy en la mañana aparecen este recuadro de casos según los síntomas según el inicio de los síntomas sin embargo en el informe que conocíamos hasta ayer en el séptimo aparece este recuadro de nuevos casos por región donde se anota una importante baja en la región metropolitana 599 casos en la semana 15 y en este caso en ese informe no es según el inicio de los síntomas sino que se registra en el recuadro simplemente como nuevos casos primero porque se hace esa diferencia entre uno y otro informe que hace difícil poder ver la evolución de los casos y comparar uno y otro y segundo se le preguntó ayer subsecretaria sobre este punto 599 casos en la región metropolitana en la semana del 5 al 11 de abril que parece un número bastante bajo porque si uno suma esos días da más de 1300 casos en la región metropolitana ¿por qué se produce esa diferencia? Gracias Bueno, con respecto a la semana al informe número séptimo y el informe número octavo quiero decir que en ambos informes tanto en el informe epidemiológico del día miércoles del día lunes perdón y en el día miércoles ambos informes dan la cuenta de acuerdo sobre todo la última semana de acuerdo al inicio de los síntomas es importante decir que las semanas se miden de lunes a lunes y efectivamente la semana número 15 algunos de esos números empiezan algunas de esas personas empiezan a incorporarse a la a la semana número 15 el día martes el día miércoles y por eso vemos ese incremento en esta semana pero ambos informes y quiero ser muy clara en el informe número del día lunes y el día de hoy del día de hoy día ambos informes tienen registrados de acuerdo al inicio de síntomas porque efectivamente el inicio de síntomas busca encontrar cuando la persona comenzó a enfermarse y puede ser contagiante esto es una del punto de vista epidemiológico es mucho más robusto para hacer un seguimiento y poder entender cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país y para poder ir tomando medidas efectivamente hoy día probablemente el próximo lunes vamos a tener más información vamos a seguir informando no solamente de acuerdo y vamos a ir enriqueciendo esto no solamente de acuerdo al informe del punto de vista del inicio de síntomas sino que también de acuerdo a la notificación de los casos y eso va a permitir obviamente tener absolutamente más información para tomar más decisiones subsecretaria disculpe que la contradiga en un punto pero yo tengo el informe acá en mi mano el séptimo y dice número de casos nuevos le puedo leer todo el enunciado pero para no alargarnos no dice que es con el inicio de los síntomas pero si lo dice el octavo de hecho en el octavo en la semana 15 no dice que son 599 casos como aparece en el séptimo sino que más de 800 y ahí si se entiende que haya un cambio porque se está evaluando con otro criterio desde el inicio de los síntomas pero en el séptimo no lo dice y por eso la pregunta es por qué se ven 599 casos siendo que si uno suma los casos nuevos son más de 1300 hay quizás algo que ver hay errores en los informes epidemiológicos finalmente cuando uno compara estos datos no quiero decir que la información con respecto a lo que sale en ese gráfico está en el glosario en la página 8 ahí está la información que se el registro está desde el inicio de los síntomas hola buenos días quisiera preguntar si es que se puede explicar a las personas que tienen COVID-19 y cuyas licencias han sido rechazadas en qué consiste lo que ha instruido la superintendencia de salud esto es para ahora en adelante también para las personas que han sido rechazadas en el pasado cómo se puede explicar también que una ISAPRE haya podido rechazar en el pasado una licencia y no haya pagado por COVID-19 si estamos en medio de una emergencia y también preguntarle por algo a lo que se refería hace unos días el ministro de salud que tiene que ver con la entrega de medicamentos a domicilio muchos alcaldes han dicho que no es posible porque tienen dificultades económicas ¿se podría ayudar a esos municipios? ¿se puede hacer algo por parte del Estado con ayuda para que aquellos municipios puedan entregar estos medicamentos de manera domiciliaria? respecto a la pregunta anterior yo quisiera insistir en que es necesario que es prudente que cuando se entrega un informe a veces se habla de que no hay información suficiente las personas que analizan estos informes los lean completos y efectivamente en el informe de la semana anterior en el glosario aparece claramente estipulado este cambio de metodología que nos han pedido por lo más todas las sociedades científicas la mesa de información ¿por qué? porque sabemos que una persona puede ser contagiante desde el inicio de los síntomas y para modelar esta epidemia es una información mucho más consistente también quiero acentuar en el contexto que tenemos una novedad por así decirlo en la historia de esta epidemia y es que cada vez es más claro que la mayoría de las personas que sufren una infección lo hace en forma asintomática hay personas hay estudios ya internacionales que dicen que hasta el 70% 7 de cada 10 o sea de cada 10 3 hacen síntomas 7 no hacen síntomas sobre todo niños adolescentes jóvenes y eso plantea un desafío enorme y anticipo casi con certeza que cuando empecemos a hacer exámenes de anticuerpo el número de personas que vamos a reconocer como que han sufrido una infección va a ser mucho más alto de lo que tenemos ahora al comprobarse o al extenderse esta idea de que la mayoría de las personas hace una enfermedad asintomática no pesquisable por síntomas o por PCR respecto a las licencias médicas el instructivo que ha emanado del ministerio de salud y la superintendencia también es bastante claro en el sentido de que se ha definido muy nítidamente quienes constituyen un contacto estrecho no hablemos de las personas que sufren una infección y que necesitan una licencia médica por 14 días ya sea que estén en su casa en un hospital donde requieran ser cuidados pero el tema se configura en relación a la cuarentena preventiva la licencia médica que debe acompañar esa cuarentena preventiva en los contactos estrechos según ha informado el superintendente a él al análisis sobre todo a través del intendente de seguros le parece que ha habido un exceso de celo de parte de algunos aseguradores para personas que legítimamente tenían que estar en cuarentena dado que eran cumplían con el criterio de contacto estrecho esas licencias deben ser pagadas y así lo ha instruido el día de ayer el señor superintendente ministro faltó la pregunta de los medicamentos que hay municipios que dicen que no tienen los recursos necesarios para poder entregarlos a domicilio perfecto bueno tal como lo hemos dicho en ocasiones anteriores nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones con los representantes de las distintas asociaciones de alcaldes y hemos establecido distintos programas de atención primaria que son los que van a los consultorios que son administrados por los alcaldes y dentro de estos programas está un reforzamiento con recursos por más de 13 mil millones para entregar a los municipios y que ellos puedan establecer equipos de atención domiciliaria y justamente ir en ayuda de lo que acabo de mencionar de los adultos mayores que son las personas que nosotros le estamos pidiendo que se queden en sus hogares a ellos son a quienes se les va a distribuir medicamentos en sus domicilios consultar sobre el tema digital como primera parte hoy se lanzó una aplicación para que las personas puedan entregar detalles sobre sus síntomas también poder recibir información sobre cuarentenas si es que pueden entregar más detalles sobre el funcionamiento de esta aplicación porque al menos soy una persona que tuiteó en la publicación del presidente que apenas ingresó sus datos la envió a cuarentena esta aplicación y si es que a través de la misma aplicación se va a informar a las personas que tienen este carnet de alta y como segundo ¿qué pasará con la UCI del sanatorio alemán luego que se detectaron brotes de 16 casos de coronavirus además recordar que estuvieron en ese lugar cuando ya el brote había empezado a ver en cuanto a la aplicación el presidente ha solicitado que se desarrolle una app que como ustedes ya saben ya puede ser descargada y el día de mañana el mismo presidente Sebastián Piñera va a entregar detalles de su funcionamiento en relación al brote en el sanatorio alemán y tal como ocurre en cualquier otro establecimiento del país se tienen que definir obviamente los casos confirmados y esas personas deben realizar una cuarentena y además se definen los contactos estrechos y de acuerdo a eso el servicio de salud en este caso el servicio de salud Concepción debe evaluar si se debe reforzar con personal de otro establecimiento para poder seguir dando una atención a estos pacientes que se encuentran hospitalizados o también tienen la opción de derivar esos pacientes a otro establecimiento hay que recordar hay más de 500 ventiladores mecánicos disponibles por lo tanto los pacientes que es lo más importante tienen asegurada su continuidad de atención Buenos días una pregunta para el ministro de salud Jaime Mañalich respecto a este anuncio del presidente Piñera de este proyecto de ley que busca el sancionar a algunas personas que no cumplan la cuarentena con el trabajo comunitario ¿cuál va a ser el rango de esto? y también ¿qué necesita el sistema sanitario para que se pueda colaborar? ¿dónde va a ser? ¿va a ser también una modificación al código penal? ¿cómo va a funcionar esto? Bueno su excelencia el presidente de la república se refirió a este tema con bastante fuerza ayer ustedes mismos los medios de comunicación están transmitiendo de muchas personas que no respetan la cuarentena y eso desde el punto de vista del código sanitario es una falta desde el código penal también es eventualmente un delito y así están siendo perseguidos estos casos que se han identificado comunicado el presidente considera que esta epidemia pone de manifiesto en que el nivel de estas sanciones también algunos parlamentarios han hecho propuestas a este respecto el nivel de estas sanciones es insuficiente para disuadir efectivamente que las personas que se saben infectadas por coronavirus hoy mañana cualquier otra enfermedad no hagan una acción dolosa vale decir sabiéndose enfermos no produzcan un riesgo para otras personas y es por eso que él ha señalado que va a enviar un proyecto de reforma al código penal esta es una sanción propia del código penal no del código sanitario que puede multar solamente a personas naturales por supuesto puede clausurar locales en fin pero el código sanitario respecto a personas solo puede generar multas pagos en dinero es el código penal el lugar donde se tiene que insertar el tipo de castigos para esta figura de delito contra la salud pública porque no se respeta la cuarentena y dentro de las modalidades de sanción el presidente ha mencionado que es eventualmente posible generar obligaciones de trabajo comunitario el cual podría desempeñarse como ayuda en los propios recitos asistenciales o en otros lugares que sea pertinente de acuerdo a la justicia muchas gracias por todas sus preguntas y su interés y si Dios quiere hablamos mañana la dinámide no 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 Gracias.